RECOF 25 Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truquito aquí en el mapa MOBOTEDEAD Y bueno, este truco anteriormente ya lo subí pero me parece que lo medio barchearon Así que ha vuelto a salir más o menos otra forma de poder realizarlo Mirad justamente como lo hago ahora mismo Y básicamente es acercarse más o menos aquí en la esquina y apuntar más o menos así Tenéis que colocaros bien para que os salga el truco, ya os digo, si no, no os saldrá bien Así que si no os sale más o menos bien, moveros un poco hasta que le pilléis el puntillo Lo malo de este truco es que los zombies pues de vez en cuando algún zombie se escapa Y te pega algún certero golpe, ¿de acuerdo? Así que tener bastante cuidado Ya que algún zombie se os escapará Y bueno, nada, con esto he terminado este vídeo, espero que os haya gustado Darle a me gusta y suscribiros por más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!